¿Cómo es estar arriba de un escenario? Es una experiencia muy linda. Para mí es una experiencia terapéutica. Daniel Drexler y su mar abierto. Creo que en el momento en que descubrí que estar arriba del escenario me he curado un montón de nanitas que tenía en la vuelta. Bueno, me volví adicto. En Escenarios, tercera temporada.